Yo creía que era resiliente, hasta que, bueno, las vidas, las condiciones, el trabajo, un montón de cosas, te dicen, bueno, ahora vos querés, viste, cuando vos decís, che, quiero jugar en el Barcelona, ¿qué pasa si te llaman? ¿Te la vas a aguantar? ¿De dónde se trata? De mostrarnos de qué estamos hechos. Particularmente es una etapa de mi vida, pero creo que en las empresas, yo mirando a la empresa como una persona, todas las empresas pasan en algún momento por esa etapa, o siempre vivimos etapas de crisis, en donde tenemos que repensar, donde tenemos que reacomodar el rumbo, y bueno, y hay que ser un agradecido a esas condiciones, porque eso es lo que te lleva adelante y eso te lleva a ser una empresa grande, no por tamaño, sino por grandeza. El problema creo que va por la tecnología y por la velocidad en el tráfico de información. La tecnología y la información va mucho más rápido de lo que nosotros lo podemos procesar, netamente. No tenemos capacidad de procesarlo, y cuanto más evolucionadas son las herramientas, más bobo se vuelve el ser humano. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar herramientas, pero para la toma de decisión. Las decisiones las vamos a ir tomando nosotros siempre. Tenemos mucha información, tenemos mucha tecnología, y muchas veces no tomamos las decisiones acertadas con esa tecnología, a pesar de que el mercado me diga qué es lo que está necesitando, porque esa es la información. Entonces si yo me niego, me quedo afuera del sistema, me siento incómodo, y creo que el mundo se volvió en contra de mí, el mundo no se vuelve en contra de nadie. El mundo es mundo y toma una dinámica y una evolución, y nosotros tenemos que saber qué hacemos con eso. Y yo te voy a decir, me voy a ir un poco más allá, el 80% de los cambios en el mundo los genera el 20% de la población. Entonces la Cámara, a pesar de que no tiene todos los contratistas, si puede influenciar, son el 20% o qué. Si se organiza y demuestra estadísticamente cuál es la mejor manera de hacer las cosas, y es formadora de mercado, y es formadora de opinión, y es líder de opinión, va a generar el cambio, aunque no estén todos. Yo digo que vayamos y miremos como una visita, pensemos como un cliente y actuemos como dueño. Seguramente si vos a mi casa vas a encontrar fuera cosas, fuera de lugar, pero es porque yo estoy acostumbrado a ese desorden. Vos mirando como una visita decís, ok, tendríamos que tener esto de tal o cual manera. ¿Me entendés? Y el tema de pensar como un cliente es vernos como nos vemos nosotros como clientes. Yo soy re jodido como cliente. De hecho no soy cliente de nada. ¿Me entendés? Entonces cuando hay alguien que te va a contratar, yo también soy prestador de servicio, no picador, soy un asesor. Vos te tenés que poner en el lugar de él, tenés que ser empático. Y después tenés que actuar como dueño. Cualquier persona de la empresa está representando la empresa. Y pensaría como el dueño, pero no como el dueño el que tiene la plata. El dueño que somos todos. Por eso hablábamos de cultura organizacional. ¿Qué clase de empresa y cuál va a ser nuestra filosofía de trabajo en esa empresa? ¿A quién? ¿Para quién vamos a trabajar? Si no definimos eso, vamos a seguir hablando de que si el año está complicado. Si el año está complicado, ya sabemos que el año está complicado. Lo que tenemos que hacer es poner la perilla en el plan de acción para un año complicado. Si la cultura organizacional es, vamos a hacer lo que yo digo, ok, vamos a hacer lo que vos decís. Pero no te quejes si te llaman 150.000 veces por teléfono para preguntarte qué hacer. Pero eso lo tenés que tener definido. Si vos sos el dueño del negocio, eso lo tenés que tener definido. Y de última, transmitir el mensaje claro. El problema está en la comunicación. Y si nosotros cambiamos la regla del juego a la mitad del partido, tenemos que avisar que las estamos cambiando. Porque si no hay insatisfacción, hay rotación de personal, hay ineficiencia, hay aumento de costo. Que no sé si son responsables. Responsables son todos. Hay uno que comunica. Porque tenés que tener una línea de comunicación, porque si no somos 150 tipos hablando todos juntos. Vos tenés que tener una línea de comunicación. Ok, pero los que tomamos la decisión somos todos. Y si no opinas y no te involucras, no podés tomar la decisión. No te quejes que nunca te preguntan.